Nueva tapa, nuevo yo, dog, who extraño, no extraño a Palmer teniendo a mi Clea Mi capa esta wea, salva de dos vidas, Parker, Speedy, lo Joker que llego a ser Oak, venga adelante con el hechizo, se acabó, somos diferentes, ahora quien soy Nobody, el señor don nadie, sin don, tres personalidades en mi corazón Mac, Spector, sin Stevie no son, CDA no son, sin mi quien soy D, who AMC, trabajador, nato por trabajo, me mato, mi gente, mi rap Mi chica, no paro, el carro mato, si paro por autónomo, 300 cada mes, quítame, aro, aro Que estando en misma posición, oportunidad, compárate, que ironía, obviedad Lobo estepario, con loba, acrobata, no me verás con corbata Ni corbete, vete encorbao y callao, después de haberte follao Al venir, enterao, sin enterarte que esto es arte, mi mayor talento, el curro Sin curvar hacia mi intersección, voy a follarte Era teo, pero rapeo, y te veo, y me follo de placer No soy nadie en quien creer, porque no existo E insisto, que he perdido, me he encontrado Y con mi hermano el paraíso, gracias al rap, hemos visto Nada puede juzgarnos, Mr. Nobody Ni siquiera el de arriba, Mr. Nobody No pensamos perder el tiempo, buscando el sentido, ni la razón La explicación, donde no la hay Preferimos el silencio en esta extrospección Si quería resultados, aquí tienes tu ración Suena nuestra oración, y si insistes Tendrás un hueco en esta posición, que revelará quien fuiste Take it easy, the name is nobody Scary facts, VIP, only breaking your body Ansiedad por separar las personalidades Disecciones pa' deshumanizarnos como animales ¿Y yo quién coño soy? Aparte de un don nadie Nutrido de decepciones, a cambio de no engañarme La mayor ventaja, no pueden etiquetarme Y aunque quieran prescindirme, van a perder por dejarme ¿Con qué derecho hablo de ser o no ser? Si ayer fui el anfitrión y ya apenas me dejó ver Incluso me creí el anticristo, gracias a Juan Pablo Muerto de agonía al día de mi cumpleaños He vivido mil vidas y ni siquiera soy consciente No sé si eso me pesara en la capilla ardiente Pero ya me he encontrado conmigo mismo de frente Y no busco otra cosa sino volver a perderme Nada puede juzgarnos, Mr. Nobody Ni siquiera el de arriba, Mr. Nobody No pensamos perder el tiempo buscando el sentido ni la razón La explicación donde no la hay Preferimos el silencio en esta extrospección Si quería resultados, aquí tienes tu ración Suena nuestra oración, y si insistes Tendrás un hueco en esta posición, que revelará quien fuiste No me oíste, tampoco me viste Necesito estisparme de la pineal un quiste Te lo creíste, matar los personajes y los jodidos prejuicios Mi mejor chiste Me protege mi determinación Pero busco mi lugar y mi huella donde no hay consideración Considero desprotegida esa determinación Pisada, pisada, buscando, ando fuera de lugar Sin salida, dentro de nuestras mentes Removidas, homicidas, sin pensar Aquí nadie puede asistirte El pasado te persigue Pero fuiste tú quien elegiste La cagaste o no, nobody somos Fuimos, lo elegimos, ¿qué hacemos? Esto solo se concluye bajo tempo Y habrá que reconstruirlo cuando vuelva la estima del tiempo 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 Tiempo